Las limos trasllas van, me vuelve a mí el rito a los oídme. El rito a los oídme, el rito a los oídme. Las limos trasllas van, me vuelve a mí el rito a los oídme. Yo cantaré y gastaré, se levantaré la victoria del Señor, yo te veré, aunque me hagan las victorias del Señor. Yo cantaré y gastaré, se levantaré la victoria del Señor, yo te veré, aunque me hagan las victorias del Señor. Yo cantaré y gastaré, se levantaré la victoria del Señor, yo te veré, aunque me hagan las victorias del Señor. Yo cantaré y gastaré, se levantaré la victoria del Señor, yo te veré, aunque me hagan las victorias del Señor. Yo cantaré y gastaré, se levantaré la victoria del Señor, yo te veré, aunque me hagan las victorias del Señor. Tu es la victoria del Señor, yo te veré, aunque me hagan las victorias del Señor. Yo cantaré y gastaré, aunque me hagan las victorias del Señor. Yo cantaré y gastaré, aunque me hagan las victorias del Señor. Yo cantaré y gastaré, aunque me hagan las victorias del Señor. Señor Padre, Señor de la gloria, Espíritu Santo, muévete en este lugar como siempre lo has hecho. Dios mío, Señor de la gloria, Espíritu Santo, muévete en este lugar como siempre lo has hecho. Dios mío, Señor de la gloria, hasta todo Dios mío, Señor, lo que te agradezco. Dios mío, Señor, por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor de la gloria. Nuestra alabanza, Dios mío, Señor, es tuya, Padre. Espíritu Santo, Dios mío, Señor de la gloria. Nos declaramos, Dios mío, Señor, siempre en victoria, Padre. Señor, tu palabra, Dios mío, Señor, es tuya, Padre. A temprana hora, Dios mío, Señor, tú nos alejas con tu palabra y con tu alabanza, Dios mío, Señor. Señor, por el poder de tu alabanza, en tu palabra interceder, Dios mío, Señor, en nombre tuyo, Padre. En tu nombre, Dios mío, Señor, nombre sobre todo, nombre, Dios mío, Señor. Por los que están enfermos, Dios mío, Señor. Por los que están en necesidad, Dios mío, Señor, tú conoces tus necesidades. Tú eres nuestro doctor, tú eres nuestro abogado, tú eres, Dios mío, Señor, nuestra luz, nuestra solución, Padre. Que a través de tu alabanza, Dios mío, Señor, de la gloria, tú harás, Dios mío, Señor, cosas sobrenaturales, Dios mío, Señor. Aquel que viene en verlo, Dios mío, Señor, sale de este lugar sano, Dios mío, Señor. Aquel que viene con carga, Dios mío, Señor, tu preocupación es, Padre. Vas a ver, Dios mío, saldremos en este lugar, Dios mío, Señor, en victoria, Padre. Señor, gracias, Dios mío, Señor, por tu Hijo amado Jesús. Porque a través de tu Hijo amado, Dios mío, Señor, hemos obtenido, Dios mío, Señor. Señor, de la gloria, nuestra única victoria, Dios. Nuestro gozo, Dios mío, Señor, de la gloria, gracias, Padre. Espíritu Santo, gracias, Padre. Espíritu Santo, gracias, Padre. Espíritu Santo, Dios mío, Señor, derrámate, Dios mío, Señor, en cada corazón. Derrámate, Dios mío, Señor, en cada vida, Dios mío, Señor, en cada familia, Padre. Dios mío, Señor, de la gloria, gracias, Padre. Dios mío, Señor, de la gloria, gracias, Padre. Ayudis, mi amor. Espíritu Santo, gracias, Padre. No es con espadas, no es con ejércitos, mas con su santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán. Y estos montes se moverán, los cruzados Espíritu. Gracias Jesús. No hay Dios tan grande como tú. No lo va, no lo va. No hay Dios tan grande como tú. 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 ¡Gracias! 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 Gloria a Dios Hay una masa que dice Compa y el pastor con sol Gloria a Dios Que El único propósito que nosotros Adoramos es a Dios A Él siempre sea hombre Gloria a Dios Nosotros adoramos a un hombre No venimos a cantarle a un hombre No vamos a cantar con placer a la persona Nada, nada, nada Yo creo que está indicado de esta manera Que cuando nosotros adoramos Él es Espíritu en verdad Sabe palabras que Desconocemos Y esas palabras se vuelven En el avance Desconocemos ¿Sabe por qué? Porque de nuestras cosas que venimos En esta iglesia En esta congregación Cuando nos congregamos Venimos para Que Jesucristo sea el tercero De nuestra enfermedad De nuestras necesidades De nuestra Afección De nuestras tribulaciones El hombre no puede hacer nada Jesucristo lo hace por nosotros Pero es necesario Que nosotros Venguemos Y es ahí Cuando una alabanza Una palabra Se vuelve en adoración Alabanza Y eso es suceso Cuando llega hasta su trono ¡Gracias! ¡Gracias!